la actualización del mercado inmobiliario en el sereno el 14 de junio 2022 el sereno quiere decir el código postal 90032 en el noreste de los ángeles al norte del 10 al oeste del 710 entonces gracias por el canal más informativo actualizado directo de un agente broker me amos luis sánchez aquí en el sereno hay 34 propiedades activas 8 recientemente bajaron el precio en los últimos 30 días 20 habían habido 23 ventas por 23 propiedades se vendieron cuatro días bajaron un precio 18 subieron el precio de lo que estaba listada duraron 20 días en el mercado que es no es mucho pero es más tiempo están durando más tiempo que antes así decide divide a 34 propiedades activas menos dividido por 23 ventas equivale 1.47 meses de inventario todavía estamos en un seller's market hay muy pocas propiedades en venta comparado a los números de compradores número de ventas cuando el número llega a 6 ya el mercado está cambiando a un market para un buyer's market para compradores si el mercado ha cambiado se están durando más tiempo el mercado hay hay menos compradores que antes sin embargo no es un buyer's market todavía entonces el precio la verdad estaba listadas en 854.5 mil y el precio que se vendieron grabar 955 eso quiere decir que pusieron propiedades a un buen precio para atraer a compradores recibieron múltiples ofertas y subió el precio entonces el precio de medio eran 909 y 950 en entre los 23 es el medio entonces cuatro nuevas casas que se han llegado al mercado recientemente hace cuatro días llegó esta casa casa grande cuatro cámaras dos baños en kimball es casa nueva la construido en 2018 tiene dos garajes aquí cara carro para ganar para los carros un feature a principales que tiene un sliding glass door bien a largo y sale a un balcón puede ser no puede ver una vista del parque otro peden a jennings la casa está grande cuatro recámaras tres baños y medio a dos mil seiscientos pies cuadrados están pidiendo 1.65 millones mil 1.6 millones y aquí se ve dentro el laboral por dentro hace 13 días pusieron esta casa en charles que es una casa de 223 pisos el garaje está abajo y luego tiene dos pisos de habitación tiene tres cámaras dos baños y medio mil 700 pies cuadrados el precio está mejor 865 ahí está y luego ésta se ve en la richard hace 13 días está en una bajada es una casa de dos recámaras dos baños se ve que tiene una una extra un espacio extra bonus room está la cocina de una recámara entonces si vio valor en este vídeo aprieta like comenta suscríbete toda la campana si tiene preguntas de bienes raíces pues le invito antes de todo ver el resto de mi canal ver en los vídeos hay muchos vídeos todos tratando de hacer el canal más directo informativo actualizado en el área si tiene preguntas de vender o comprar una casa en el seno del área alrededor me habla sin ningún compromiso mucho gusto gracias por venir